Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas, gustosos nosotros de reencontrarnos nuevamente en el espacio informativo diario de Unirío TV Noticias con todos en la contención informativo de nuestro campus universitario. Comenzamos la edición del día de la fecha, en horas de la mañana se celebró un encuentro entre autoridades de nuestra Universidad Nacional de Recuarto, más precisamente de la Secretaría Académica, con los flamantes abanderados, en la colación anterior, los abanderados entrantes de este nuevo año, 2024-2025. En la ocasión dialogamos con Pablo Pizzi, Secretario Académico de nuestra institución. En primer lugar, por supuesto que agasajarlos a ellos como nuestros estudiantes que han alcanzado este reconocimiento tan especial que es, a través de, en este caso, un alto promedio, tener la posibilidad de portar la bandera mayor de la Universidad de Río Cuarto por el periodo 24-25. A su vez, en esta instancia también, como lo hicimos el año pasado, la posibilidad de que ellos puedan tener este primer contacto entre ellos y con aquellos que son los abanderados salientes. Y a su vez, es un evento en el cual propiciamos la participación, por supuesto, de los decanos de las facultades, de donde provienen los estudiantes, sus secretarios académicos y de los directores de las escuelas del secundario, donde provienen quienes van a portar la bandera mayor, porque entendemos que esto es el resultado de una trayectoria educativa, en donde la Universidad de alguna manera nos toca este momento y este paso tan importante en la vida de ellos, pero que somos el resultado también de procesos. Entonces, en ese sentido es que se va a desarrollar o se propone desarrollar este desayuno en estos momentos. Y además de la trayectoria académica, del promedio que define que ellos estén portando la bandera, ¿qué cuestiones se destacan en este diálogo? ¿Qué valores se promueven? Bien, por supuesto que es sumamente importante que además del promedio pensar en el compromiso que nuestros estudiantes tienen a nivel de la institución toda, como también de las propias facultades. Sabemos de algunos recorridos de ellos en los que hemos podido alcanzar a dialogar previamente a esto en su compromiso social por fuera de la Universidad y en el marco de las propias carreras que ellos desempeñan. Así que bueno, entendemos que también este es un espacio para que entre ellos mismos puedan conocerse y a su vez nosotros como autoridades tomar conocimiento de cerca con ellos de lo que ha significado para la vida de estos estudiantes, de sus familias, acceder a este reconocimiento tan significativo. Por último, Secretario, ¿cuándo se estaría realizando el acto? Bueno, estamos ultimando los detalles en cuanto a la agenda. Está previsto más hacia finales del mes de junio porque como ya lo hicimos el año pasado, queremos pensar en un acto específico para lo que es el cambio de bandera por todo lo que esto simboliza para nosotros como institución, pero a su vez porque también entendemos que es un tiempo especial para las familias y amigos de aquellos que van a tener el privilegio de portar la bandera mayor como también la de las distintas unidades académicas. Compartimos entonces también las palabras de los tres abanderados, el abanderado mayor, Pablo Rossi, Paula Garais, primera escolta de la bandera mayor y Santiago Gutiérrez, segundo escolta. Compartimos las palabras, los testimonios de los tres abanderados de nuestra institución. La verdad que tener la oportunidad de portar los colores de la bandera es excelente, es muy lindo y como le decía recién a otro chico, la verdad que la felicidad que le aporta a los familiares del círculo íntimo parece que solo por eso ya valió la pena. Más que por mí, no importa. Solo porque veo a mis abuelos tan contentos y tal, me aporta más felicidad a mí. Y se suma el sentimiento que mis compañeros dos o tres, que son los que veo todos los días y que llevamos la carrera juntos, están también ahí dentro de los candidatos y salieron a bandera dos de exactas, así que aún mejor. Recordanos, Pablo, qué carrera estudiás y cómo ha sido este paso por la universidad. Bueno, yo estudio licenciatura en Ciencias de la Computación, ahora estoy en quinto año y la verdad que mi experiencia fue excelente. Tuve dos años en pandemia y dos años en presencialidad, pude ver las dos modalidades y la verdad que no tengo preferencia, obviamente, por la presencialidad, ya que cuando vine y pude estar con los profesores, mi experiencia fue muy buena cuando pude estar presencialmente. La verdad que esa experiencia buena principalmente es gracias a los profesores, que fueron todos muy buenos y, aparte de buenos profesores, pude interactuar con algunos y te das cuenta que también son excelentes personas. Y, bueno, obviamente, gracias a la suerte que tuve de tener mis compañeros, que son, obviando la amistad que forjamos, son muy buenos alumnos también. Un orgullo gigante, pero sobre todo un proceso personal, pero ante todo colectivo, y me enorgullece muchísimo que sea de la Uni Pública, sobre todo en estos contextos, digamos. Así que, bueno, eso. ¿Y cómo ha sido el recorrido en la carrera, la cursada y el vínculo con los docentes, con los compañeros? Bueno, la verdad que el vínculo con los docentes y los compañeros es muy hermoso y sostenedor. Creo que es una de las claves por las cuales muchos pudimos seguir en la carrera, sobre todo en etapas de pandemia, aunque obviamente lamentamos que siempre uno se entera que por motivos de cuidado, de trabajo, hay compañeros que, bueno, tienen que dejar sus estudios, pero siempre es lindo saber que lo colectivo al menos intenta sostener y es lo que a uno le sostiene para seguir este trayecto, digamos, colectivamente. ¿Qué te motivó elegir la carrera de trabajo social? ¿Cómo fue la decisión? Bueno, yo la verdad que no conocía la carrera, no sabía que estaba acá en Río Cuarto y vine como estudiante secundario en el 2018, en la toma, y ahí me crucé con unos compañeros y me contaron que habían estado estudiando esto. Después vine a la Jupa y desde ahí tuve un vínculo súper lindo con todo el estudiantado que hasta el día de hoy se sostiene, así que bueno, ahí fue la elección. Es un orgullo muy grande, no solo para mí, sino también representación de todos mis compañeros de estudio, de mi familia y bueno, todos los docentes y no docentes que van acompañados hasta el momento, digamos. Y justamente, ¿cómo ha sido tu paso por la carrera, esta trayectoria aquí en la universidad? No, la verdad que, o sea, fueron cinco años muy lindos, muy buenos, donde bueno, además de aprender, pude compartir un montón de cosas extraúlicas y aprendí un montón de muchos docentes y más que nada de mis compañeros, siempre era el marco. Si no hubiera sido por mis compañeros, sería imposible estar acá. ¿Y por qué elegiste esta carrera en tu comienzo? No, yo creo que fue más por la pasión de estar al aire libre, trabajo al aire libre y la pasión por el campo, los animales y demás. En un comienzo uno arranca siempre por lo que le gusta, por así decirlo, y se va interiorizando y cada vez le va gustando más y bueno, ese fue el comienzo. Conmemorando los 40 años de la recuperación de la democracia, celebrada en diciembre del año pasado, más precisamente el 10 de diciembre, momento cúlmine en donde Raúl Ricardo Alfonsín toma juramento como presidente de nuestra nación. Se celebró en la Universidad Nacional de Río Cuarto todo el año pasado un calendario con distintas actividades que iban desde lo académico, lo histórico y también lo artístico. Había quedado pendiente un mural, 40 años con más participación, más democracia, se realizó y se terminó de concluir en horas de la mañana en la antesala del anfiteatro del pabellón 4. Vemos el siguiente informe que registra justamente la obra artística de aquellas jornadas que hacían alusión justamente a los 40 años de recuperación democrática de nuestro país. Este mural es como la finalización del proyecto que lanzamos del área central el año pasado, que empezó el 19 de octubre y terminó el 30 de octubre, que fueron, como ustedes saben, varias distintas instancias de reflexión, de celebración, de conmemoración de los 40 años de democracia. El caso del mural, bueno, como ateniéndonos a la nueva reglamentación, estuvo un poco más lenta la posibilidad de hacerlo, porque ustedes saben que, digamos, hay ya una comisión, tienen que acordar el espacio, las facultades intervienen, acordar lo que, digamos, el boceto y un montón de cosas. Así que, bueno, recién ahora, a principio de año, se terminó de pintar y, bueno, hasta que pudimos hacer la inauguración. Con respecto a eso, es, bueno, es buenísimo tomarlo esto más allá. O sea, inaugurar un mural, no sé bien cómo se inaugura, porque está, no sacamos nada. Lo que sí nos parece interesante y necesario es refrescar este mural, por lo cual fue hecho y, en particular, por lo que representa, ¿no? La democracia está en la calle y hasta hace poquito estuvimos nosotros en la calle, difundiendo la universidad pública. Así que, hacer esa mirada de la democracia participativa, la democracia que permite la protesta, que permite el disenso, que permite el consenso, bueno, me parece que está representado acá y la universidad, con esto, digamos, corona un poco ese proceso que, ya decimos, fue el año pasado porque eran los 40 años y nunca es tarde ni nunca es poco volver a pensarla, volver a mirarlo y volver a reflexionar sobre lo que significa esto. Se comenzó en los primeros días de, finales de febrero, primeros días de marzo, se empezó a hacer el bosquejo del mural, se hizo todo el bosquejo y después se empezó a trabajar desde los planos del color y después tomando toda la imagen del bosquejo que se había planteado antes. ¿Cómo es que surgió la idea? ¿Qué artistas lo pensaron? ¿Es una obra colectiva? ¿Es una obra tuya individual? Es una obra mía, sí. El Departamento de Arte y Cultura de la universidad me pide hacer un boceto para, en el marco de los 40 años, se celebraban los 40 años de democracia, me piden el bosquejo para hacer un mural en una de las paredes de la universidad, bueno, fue esta al final, pero el diseño es mío, sí, y la obra es mía. Sí, estuvieron participando algunos estudiantes del taller de mural y ando con los vecinos, que estoy dando los días martes a las 17 horas en el Aula de Arte del Campus. ¿Qué conceptos o qué cuestiones querés o quisiste reforzar en esta obra? Bueno, la idea de la obra es que todos los días luchamos por seguir manteniendo nuestros derechos y una de las manifestaciones más importantes es estar en la calle luchando por esos derechos. Por eso también está la palabra, que es súper directa la palabra. Por ahí, la metáfora de la manifestación está, pero sí importante la palabra, palabras como el nunca más, el agua es vida, ni una menos, todos los cuerpos, todas las voces, ahora y siempre, democracia ahora y siempre. Ese fue el concepto primero que usamos. Y siguiendo con la historia, hoy es 29 de mayo, se cumple el 55 aniversario del Cordobazo, aquella histórica jornada de protesta entre obreros y estudiantes durante el gobierno del general Onganía, gobierno de facto del general Onganía entre los años 1966 y 1970. Dialogamos con el profesor Antúrez del Departamento de Historia, quien hace un recorrido, una coyuntura y también los tiempos actuales a través de un análisis profundo de lo que fue y las circunstancias actuales por las que está atravesando ahora nuestro país, siempre tomando como frangón el Cordobazo de 1969. Se reivindican aquellos valores y lamentablemente también volvemos a revivir viejas prácticas que llevaron justamente a impulsar estas luchas sociales frente a la asfixia que se genera sobre los trabajadores, sobre la clase trabajadora en particular, sobre los estudiantes, con prácticas fuertemente represivas por parte del Estado y sus instituciones. Hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a un allanamiento, un nuevo allanamiento en este caso en la sede de Ate, Río Cuarto. Nos estamos enterando también que hay nuevos procedimientos contra el secretario provincial de Ate. Bueno, estamos viendo procedimientos que son los que veíamos en la previa de estas situaciones del Cordobazo y en el post-Cordobazo, por supuesto, cuando se criminaliza a los referentes, a los líderes del Cordobazo, a Agustín Tosco, a Elpidio Torres, pero bueno, me parece que es muy importante pensar el Cordobazo y pensarnos en el Cordobazo como clase trabajadora. Hoy estábamos también pensando, digamos, un artículo, unas palabras desde nuestros sindicatos, desde AGD, lo pensamos también cuando me invitan a estas charlas, ¿no?, ¿cómo, digamos, pensar a la clase trabajadora para retomar esos, digamos, esos elementos que construyen la lucha de los trabajadores en un momento en donde todas las condiciones son desfavorables? Mencionabas que las prácticas de hoy, que se están viendo hoy, son las mismas que motivaron al Cordobazo en aquella época. Y la reacción y la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, ¿también ves esos mismos valores y esas mismas ganas, ese mismo protagonismo en la actualidad que en aquella época? Bueno, por supuesto que las épocas son absolutamente distintas, sí, son escenarios históricos que no son comparables, pero me parece que lo que sí podemos y tenemos que rescatar es eso que hizo que se pudiera unir las distintas luchas, las luchas de los estudiantes, la demanda de los estudiantes con la demanda de los trabajadores, pensándonos como un cuerpo, como un cuerpo, como clase, y me parece que eso es muy importante porque justamente allí, digamos, está la clave para poder, digamos, dar ese salto. O sea, cuando estamos divididos, cuando estamos divididos, las posibilidades que tenemos de poder llevar adelante nuestras demandas, nuestros proyectos, son mínimas. En cambio, cuando nos unimos y lo hemos visto con la última gran marcha universitaria donde nos hemos unido para defender la universidad pública, para defender lo público, para defender el sistema de educación pública de la Argentina, y bueno, vimos que la fuerza que se generó hizo que el gobierno, hasta un gobierno de este tipo, un gobierno de ultraderechas como el de Javier Milei, tuviera que tomar nota. Y tuviera que, de una u otra manera, hacer que por lo menos se sentara a dialogar, aunque ese diálogo sabemos que no es genuino, pero el camino justamente está en unir las demandas, unir las luchas, y pensarnos en función de unos objetivos que tienen que ser el bienestar de los trabajadores, el bienestar de los estudiantes, y eso se construye cuando los trabajadores, cuando los estudiantes, cuando los sectores populares están al frente, y se ponen, digamos, al frente, y tienen la dirección del proceso político. Ahí estaban entonces los detalles y los pormenores de este conversatorio para rememorar justamente el 55 aniversario del cordobazo, en la palabra de Damián Antunes, profesor, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya retornamos, una breve pausa y seguimos con más información. Unirrío TV, Televisión Universitaria. ¡Gracias! 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 Unirrío TV, Televisión Universitaria. ¡Gracias! 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 Retornamos con más información del campus universitario. Nos trasladamos a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se celebró allí un ciclo de conferencias pensando otras economías con participación de referentes del cooperativismo. Vamos a hablar con Javier Salminis, quien es su docente coordinador. Las Cáteres de Economía y Administración Rural de la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra facultad, hace tiempo que viene introduciendo estas temáticas relacionadas con las otras economías. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de otras economías? Justamente hay una economía clásica, tradicional, neoclásica. Después está la economía estatal o en la que forma parte del Estado. Y hay otra economía que es lo que se da en llamar economía social, economía social y popular, economía cooperativa, mutualista, obrera. Tiene un montón de acepciones. Pero que justamente trata de organizaciones o asociaciones que tienen un modo distinto de organizarse, de producir, generar y comercializar bienes y servicios. Y ahí entran justamente desde trabajadores que han recuperado fábricas, cooperativas de comercialización o generación de alimentos. Bueno, tenemos muchas muestras de este tipo de organizaciones en la región. Cooperativas también importantes, inclusive que tienen salida al exterior con exportaciones, cooperativas agropecuarias en muchos pueblos de la región. Y después otro tipo de emprendimiento. Pero que en definitiva se diferencian de otra forma justamente por una organización democrática, por la forma en que administran sus recursos, que toman sus decisiones con un consejo de administración. Uno de los principios es una voz, un voto, digamos, que más allá del aporte capital en todas estas organizaciones el voto es lo mismo. O sea, el voto de la persona es lo que vale, más allá de la participación que tenga en cuanto a los capitales que aporta, por ejemplo. Y hoy van a tener un panel de lujo también con muchos referentes en esta materia. Bueno, afortunadamente tanto en el primer encuentro de este ciclo de conferencias como en el día de hoy, la verdad que estamos tremendamente agradecidos que a quienes invitamos estén presentes, entre ellos representantes de experiencias locales como el Almacén Cooperativo y Enredar, que son comercializadoras de alimentos. También está presente una cooperativa Pícola San Ambrosio detrás de la Sierra. Después también está presente una experiencia mutual y cooperativa de Rosario. Por último también está representando a la Federación de Cooperativas Federadas, licenciado Juan Manuel Rossi, que es su presidente, que es una entidad de segundo grado que nuclea justamente a muchas cooperativas pequeñas, medianas de Córdoba, también de Santa Fe, cooperativas agropecuarias, pero también a otras pymes, fabricantes de alimentos balanceados, en fin, una organización cooperativa de segundo grado que representa justamente a una parte importante de la producción y distribución de nuestra región. En el mismo marco seguimos con el ciclo de conferencia pensando otras economías que hace justamente hincapié en lo que es la economía social, la economía del cooperativismo. Vamos a hablar ahora con Juan Manuel Rossi, quien es presidente de la Federación de Cooperativas Federadas. Esto es FECOFE. Y lo primero que nos preguntamos nosotros es si estamos pensando últimamente, que nos parece que no. Va a ser la primera pregunta que hagamos. Y cuando hablamos de otra economía, ¿de qué economía? ¿Hay otras economías? Bueno, venimos con más preguntas que respuestas a lo mejor. Pero a mí me gustaría que entre todos pensemos, que nos tomemos ese tiempo que hace falta. La universidad, las universidades son un lugar para eso, para pensar. Tenemos claramente hoy una sociedad que no está pensando mucho. Tenemos gobernantes con cierta dificultad para eso también. Y sobre todo creemos que hay otros que están pensando por nosotros. Y que nos marcan el camino, que nos marcan una cancha y que no necesariamente la cancha que más nos conviene. No necesariamente estamos viviendo situaciones que nos conviene a la mayoría, sino todo lo contrario. Y una de las cosas que claramente tienen que ver es el pensamiento. Así que venimos a hacernos esas preguntas, a tratar de que entre todos podamos llegar a algunas conclusiones. Y mostrar claramente que el cooperativismo es uno de los caminos que hoy está un poco tapado, que hoy está dejado de lado, pero que cuando lo ponemos a la luz en nuestros pueblos, en el sector agropecuario, en el sector de producción, de vivienda, de las finanzas, el cooperativismo marca un camino y una economía diferente a la actual, mucho mejor. Teniendo en cuenta que Córdoba es una de las provincias más productivas del país, ¿cómo podemos convencer a los productores locales que giren su producción hacia una economía sustentable? Bueno, la mayoría de los productores cordobeses son cooperativistas. Córdoba es una de las principales provincias cooperativas del país. Gran parte de su economía es cooperativa. Por eso se explica el desarrollo de la provincia de Córdoba. Por eso se explica que Córdoba saque una ventaja a otras provincias. Por eso se explica que los pueblos de Córdoba se desarrollen a la par del crecimiento económico de la provincia y más allá de que la ciudad de Córdoba concentra gran parte de la economía de la provincia, los pueblos no quedan tan lejos. Nosotros, yo sigo viviendo en un pueblo y seguimos eligiendo la vida de los pueblos porque ahí también tenemos posibilidad de desarrollo. Y bueno, ahí también podemos entrar en alguna parte de la charla que vamos a hablar de desarrollo, que es una palabra que se ha dejado utilizar en los últimos tiempos. A nosotros nos parece que esto de pensar otra economía de los pueblos y del desarrollo es el camino que debe tomar el país. Y los productores son claramente actores necesarios para eso, para el desarrollo de nuestro país. No un productor que deja de producir y que alquila y pasa a ser un rentista, sino un productor que se arriesga, que toma iniciativas, que vuelve a invertir, que vuelve a soñar con una nueva cosecha y que todo lo producido y lo ganado en esa producción se queda en una fábrica con otros asociados, se queda en una nueva camioneta o se queda en una nueva casa o en el futuro de sus hijos alrededor de esa explotación agropecuaria. Así que nos parece que claramente vuelve al principio. Hay mucho para pensar en la jornada de hoy. Y el viernes pasado se celebró una nueva colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y no fue una más porque estamos hablando de la colación número 300 con todo lo que ello implica, casi 30.000 profesionales egresados de nuestra casa de estudios desde la fecha de su creación allá por el primero de mayo de 1971. Dialogamos con una de sus flamantes graduadas, Victoria Turturro, egresada de la carrera de abogacía. Lo viví con mucha emoción, un gran logro personal, siempre vine a las colaboraciones, me encantaron y me imaginaba en algún momento desde este lado recibiendo mi título. Y bueno, sin duda fue súper emocionante y llena de conmoción de emociones y muy contenta. Victoria, en tu discurso mencionabas en una parte que durante el transcurso de la carrera viviste algunos cambios como persona. ¿Cuáles serían esos cambios? Sí, un montón. Son muchos años acá transitados. Un desafío constante porque es muy difícil terminar una carrera. Yo siempre, bueno además, desde el primer año siempre estuve trabajando. Así que fue el doble ahí, tirando, tirando, tirando. Con poco tiempo a veces, con mucho sacrificio de un montón de otras cosas. Pero siempre con el objetivo claro y con muchas ganas. A veces me costaba mucho, pero lo que más aprendí, digamos, en esto de que me cambio como persona, es en poder realmente disfrutar de todo lo que uno va haciendo en su día a día. Y que no sea tanto como una carga, sino más disfrutándolo, fluyendo. Victoria, y con respecto a los estudiantes que en este momento están cursando en diferentes carreras, abogacía o algunos otros estudiantes con los cuales vos interactuás. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje le dejarías? Que sigan. Que a veces uno se cree que está muy lejos, pero es pasito a pasito. No mirar tanto al final, sino objetivos cortitos. Ir sacando materias y disfrutarlo, porque se termina rápido. Todo llega. No desesperen. No fue una colación más. Lo hemos visto en distintos informes, justamente en la transmisión también, que efectuarán nuestras cámaras de Unirío TV. También, entonces, aprovechamos la ocasión para no solamente dialogar con los egresados, sino también con quienes son los principales protagonistas también de estas historias, quienes son sus familiares. En este caso, Matías Turturro, padre de la graduada, quien expresa su gratitud hacia la Universidad Nacional de Río Cuarto, y más concretamente, hacia la educación pública. La verdad que lo viví de una forma muy particular. Yo estudié acá, pero no me recibí. Tuve esa frustración. Me faltó poquito. Entonces, lo tomé como casi un objetivo personal. Y la verdad que fue muy intenso. Cuando probaba, era una alegría enorme. Cuando le iba mal, bueno, un poco de frustración. Pero bueno, sabíamos que teníamos que seguir. Yo era como un equipo. Así que lo viví muy intenso. La colación fue el colorario de todo un trayecto que vivimos juntos. Y la verdad que fue una satisfacción enorme. Enorme. Con respecto a que la universidad sea pública y gratuita, y que haya podido recibir el diploma tu hija, Victoria. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, estoy encantado. Yo apoyo la universidad pública. Victoria fue la primera. Tengo otra hija, María Paz, que está en la Universidad de Córdoba, estudiando odontología. Y mi hijo más chico termina este año y arranca en esta universidad la licenciatura en administración. Así que siempre muy conformes con la educación, con los profesionales que tenemos. Conozco esta universidad, así que estoy muy contento y estoy muy agradecido de la formación que tienen todos estos profesionales. Así que muy agradecido con la universidad pública. Por último, Matías, si tuvieras que dar un mensaje a otras familias que están acompañando a sus hijos de acá de la comunidad de Río Cuarto, de la región o de otro lugar, ¿qué le dirías? Apoyo, confianza, perseverancia, ayudarlos en este proceso que siempre se necesita el acompañamiento. Yo creo que sentirse acompañados los va a acercar a la meta. Y con esta información nos vamos, como siempre, nos vamos a reencontrar el día de mañana con toda la información y el recorrido de noticias desde nuestro campus universitario. Tengan todos y todas una excelente jornada. la segunda reunión. En la segunda reunión, la segunda reunión ponentes de la comunidad de Río Cuarto.